Volvemos a Buenos Aires con toda la expectativa que tendrá Florencia por tratar de quebrar ya mismo ante una rival que, bueno, ya lo estamos viendo, es muy peligrosa y si se suelta, ni qué hablar. Bueno, en realidad no es que se suelte, suelta está siempre. Demesia agarra precisión, aquí no pudo y se equivocó. Es el mismo comentario de Martín. 30-15. 30-15. Otra vez, golpecito de suerte para las loacas. Si no son flejes, son fajas. Ahora no, 30-iguales. Detrás de Martín veíamos a Mercedes Paz que va a jugar el dobles y que se le vea que no cabía en la alegría en el momento de la ceremonia y todo esto. Sabemos que siente muy especialmente jugar una Copa Federación y mucho más en este escenario. Se va la pelota. Buen punto y buena chance para Flor. Es un break point. Lamentablemente no le deja tomar la iniciativa a Florencia porque cuando ella lo hace le cuesta mucho desplazarse a Jalsudova. Metió un sacote terrible otra vez sobre la línea. Otra vez sobre la línea. Otra vez sobre la línea. Están iguales. Y era break point. Ace. El tercero del partido para Jalsudova. Ventaja para 3-1. El tercero del partido para Jalsudova. Terminó definiendo, bueno, en su estilo, pero con la pelota más difícil de todas, ¿no? Era como un poco de desesperación haber estado tan cerca de ganar el punto, teniendo una volea, un smash. No la voy a levantar, ¿no? Ya basta. Aún me la juego. Luchado. Están iguales. 4-6-6-3-2-1, Jalsudova. Qué increíble como esas pelotas que parecen inocentes, si son más o menos profundas, le molestan muchísimo. Pierde timing. Pierde precisión. Pierde. 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 de esta manera las cosas quedan dos iguales y el saque es de la argentina mañana revivir este match en olé más allá de lo fluctuante que siempre suele ser este tipo de competencias por naciones por equipos es fluctuante casi siempre el tema de los breaks en el tenis femenino este partido no lo había sido tanto cristian 15-0 ahora sí florence está buscando la iniciativa del punto metió un muy buen primer saque que metió esa derecha violentísima se entusiasma miño sí me gusta verla así se mete casi medio metro dentro de la cancha la eslovaca pone presión y lo logra ya es la cuarta quinta perdón doble falta el partido para florencia DOOR 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 DE DOOR DEL Remando saca otro punto de los gratis. Estaba colgada en el fondo, Flor, sin poder responder demasiado. 30-15. Tiene que seguir estando ahí prendida, porque así como Hapsudova hace todo, también lo deshace. Y ahí está lo que decías. De un gran saque de Florencia termina con un winner formidable de Hapsudova. Estamos viendo un muy buen partido. Muchísimos puntos ganados. Ahí se ve la colocación que le dio esa derecha. Con esa empuñadura que la tiene como para pegarle con top, pero le vea plana. Ahí está. Ella tiene que atacarla esa pelota. Si no, no la puede tirar a meter jugando tan plano. Tiene que atacarla. Dejémosla así. Sí. Mantiene el saque Florencia. Momento clave del partido. 6-4. La bat. 6-3. Hapsudova. 3-2. Argentina. Clima de Buenos Aires. Quizás un clima que no se esperaba tanto. Aunque hay poca gente. Hay más gente, naturalmente, que la penúltima vez que Argentina jugó acá a la Copa Davis contra Venezuela. Pero, sobre todo, mucha más. Mucha más. Sobre todo entusiasmo por el hecho de ver qué pasa con Florencia, que está 3-2 arriba, aunque el saque es de Hapsudova. Y aunque, también es cierto, mantener el saque a veces en el tenis femenino es como quebrar en los varones. Doble falta. Yo estoy muy sorprendido en cómo se tira para atrás para sacar. Las dos joderas es lo acá. No trasladan el cuerpo. Perfecto. Lo pudo hacer Florencia. Toma la iniciativa. Se enoja Hapsudova y esto es 0-30. Qué bueno lo de Florencia. No recibió la pelota todavía para sacar a la rival y ya Florencia está lista para devolver. Y no es ansiedad lo de Florencia, que eso es lo bueno. Es concentración, es estar prendida. 15-30. 15-30. 15-30. Es bueno cuando estás arriba en el marcador, apurar el juego y esperar estar listo para el punto siguiente. Y cuando estás abajo, lentito, lentito. Otro error en el saque de Hapsudova, que bajó mucho en este tercer set, el porcentaje de primeros servicios. También es cierto que mete muy buenos segundos. Otro error y una gran chance para Florencia. Yo creo que también deben pensar muchas veces sus rivales, cómo puede ser que ese revés así pegado pase del otro lado y encima moleste. Pero es una cuestión de hábitos, o sea, de cómo le pega a la pelota, cómo arma el golpe. No es natural, es cierto. Breakpoint. Breakpoint. Quiebre el saque, Florencia está 4-2 arriba de 2-1 y casi está en la ganchera. De golpe la cosa empieza a caminar diferente. Con pelotas nuevas va a sacar Flor. Ahí está Martín, desesperado por este buen momento de Florencia. que va a sacar para despegarse en este tercer set e intentar quedar a solo un game de llevarse la victoria. Laurent B rodzina, desesperado por este punto de la presencia. RIP! Lo que es tener una mentalidad formidable Más allá de los resultados finales 4-2 Momento en el cual muchos apostarían en la cautela Y ella busca el ace No A ver Flor Dos seguidos en tu carrera Bueno, con este juego es igual, puede pasar cualquier cosa Me dio buena, son dos seis seguidos Una de las primeras veces en la carrera de Florencia, creo Mañana te la trae la estadística esa, ¿no? No, no, no Es una forma de decir Porque es raro que lo busque Pero aquí no hay un ace de acierto, de error, de casualidad Se busca el fleje, naturalmente Porque no fue un saque ultrapoderoso Parece ser bueno el saque ¿No? Sí, porque lo marcaron como que fue ancho Y ahí ancha no parece No, 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 puede haber sido largo si quieren discutir Pero de ancho seguro que no Es 30-0 con dos seis Es 4-2 arriba en el tercero Momento crítico para Hapsudova Ojo porque puede empezar a tirar cualquier surubi Hay que estar muy, muy atento Si sin estar enojada Tira, tira y es peligroso Imagínense si se enoja Martín le pide la hora Dice que son 15 segundos Tiene razón Hay que aprovecharlo y se ríe al fondo El piquero Ahí está Se lo tiró igual Pero es 40-0 Se va al revés De la jugadora eslovaca 5-2 Florencia La bata arriba en el tercer set Elocuente el comienzo del game Para Hapsudova 5-2 abajo Ace 15-0 entonces Quince vales ¡Gracias! Bueno, otro fleje más, 30-15. Mañana primer turno para Florencia Lavaz y Henrietta Nagyoba. Después será Díaz Oliva contra Hapsudová. 40-15. Naturalmente desde las 10 y media. Ahí hizo lo que planteaba recién Cristian. Atacó la pelota y además atacó el punto en sí. A pesar del slice, wow, por Flor. Que está 5-3 arriba y tiene el saque. A veces se saca más tranquilo para el partido cuando el game anterior lo perdés fácil. Porque si tenés posibilidades de quebrar y no lo conseguís... Te obsesionás. Claro, te obsesionás y vas a sacar con miedo. 15-0. 15-0. Es un desastre. Fue buena. Gran volea. Aunque no le pegó limpio para un muy buen passing de Florencia. 15 iguales. Desde la devolución del saque, ya que lo tenía casi ganado Florencia el punto, el saque fue buenísimo. Y resolvió una muy buena devolución y mucho mejor la volea todavía. 30-15. El viento se llevó la pelota de viaje, pero Flor estaba lista. Fue más cómodo jugar como lo hace ella siempre que haber buscado la volea. Que hubiera sido lo lógico. 30-15. Primer saque que vale mucha plata. 40-15. Doble match point para Florencia. Y con un ace, acaba de ganar Florencia. Sería un partido fundamental. Realmente formidablemente jugado en cuanto a los momentos más críticos. El festejo de los chicos argentinos. El abrazo con Martín y con sus compañeras. Realmente demostrando, bueno, por suerte no nos hizo quedar mal en cuanto a todo lo que ella suele aportar dentro de la cancha, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras, un partido, si no hubiese pasado todo lo que dijimos, un partido no iba a cambiar nada. Pero Florencia mostró una vez más el temple, la actitud, la autoridad que tiene dentro de una cancha. Cuando tiene que defenderse lo hace muy bien y al final cuando pasó a estar abajo 2-1 en el tercero, sacó a relecer su personalidad y dio vuelta un partido realmente espectacular. Nos vamos entonces simplemente hasta mañana, que va a ser el tiempo de reencontrarnos con las jugadoras, con el tenis, con la Copa Federación y con este marco tan especial como que por primera vez, y ya se lo confirmaremos, Florencia Labat creo que jugó oficialmente en la cancha central del Buenos Aires Nautonic Club como profesional entre mayores. Nos reencontramos mañana, entonces será a partir de las 10 y media con Florencia Labat buscando el segundo punto para Argentina, enfrentándose a Henrietta Nagiova.